Estoy contento porque estoy cerca del hospital, porque yo cada vez que me descompenso, está a internado. Y nadie me molesta, la señora esta es buenísima, no viene para acá, yo tampoco voy a molestar. Son buenísimos. ¿Le haría falta, por ejemplo, una cama, algunas frazadas? No, no, frazada tengo, camita no tengo. Una cama para que no esté en el piso, digamos. Claro, no tengo camita nomás, frazada, gracias a Dios, la virgencita, la gente me ayudó. Acá la gente tiene un corazón grandísimo, son muy buenos. ¿Comida, todo eso, comida no le falta, le traen? No, no, gracias a Dios me han traído. Ese día que usted se fue, no dejaban de molestar. Pero yo, ¿sabes qué contento me ponían? Me han traído de todo. Es decir, usted con todo esto tiene para alimentarse, digamos así, por lo menos para pasar el frío. Sí, no, tengo, mire. Y yo como un poco, porque a veces me pongo nervioso y no como que lo digo. Estoy agradecido con la gente, mire, es impresionante. Bueno, eso es lo importante, ¿no? De que la gente pueda ayudarlo, ¿no? Que la gente lo pueda ayudar y que por lo menos hoy no está en la intemperie, sino que está en un lugar, si bien es precario, pero tengo entendido que después van a ver si le pueden hacer el piso y tratar de tapar de todos los agujeros y todas las cosas de tierra, ¿no? Bueno, yo tengo un genio que es grande, que yo tenía allá para poner arriba. Pero a mí lo que me interesa es esto. Entonces uno no da vergüenza en la calle. Pues yo ya le digo, yo tengo familia. Pero yo no puedo vivir en Buenos Aires con mi hija, ni con mis nietos, ni con mis hermanos, por la humedad que hay. Usted ve que esto no es mentira. Sí, sí. No. Resulta que esta provincia, yo hace un año que estoy acá, es donde yo puedo respirar, no sé por qué, y no tos. No me agarra la tos. Lo importante de esto, Jorge, es que la gente, veo la nota, se conmovió y lo trajeron a este lugar y la gente le empezó a traer comida, por lo menos está dentro de lo que es un lugar que no sea la intemperie. Está bajo un cobijo y bueno, ahora habrá que ver de que alguien le pueda traer una cama y alguna otra cosa seguramente. Mire, yo lo que es, le doy una camita, porque yo soy solo, con la sillita me sobra para estar esto extraguero. ¿En cuanto a ropa, sí, por ejemplo, la ropa? No, ropa no tengo, tengo poquita, tengo este pantalón y otra mano más y no tengo más. Es que no puedo trabajar, me agito y nadie me va a dar trabajo, porque me agito, me ahogo, me ven con esos remedios. Yo le hago la última pregunta, le hago, de lo que vimos nosotros usted allá cuando estaba ahí en la intemperie, ¿hoy cómo se siente? ¿Mejor? ¿Así quería estar? ¿Se siente mejor o no? ¿Acá? Sí. Estoy, qué sé yo, diez veces mejor que ahí. Diez veces mejor, porque es una vergüenza estar ahí así como estaba yo. Pero como ya le digo, a mí no me gusta andar por la calle pidiendo. Entonces, cuando ustedes me pasaron por televisión, se arrimó, pero muchísima gente ahí, a traerme cositas. De comer, de comer, le dije. No me traiga más porque es hacer daño. Ya tengo demás. Con eso tengo. O no las consumo. Entonces yo si sigo recibiendo, hago daño. ¿Se da cuenta? No hay que ser así. Yo no estoy acostumbrado a eso. Yo no estoy acostumbrado a eso.